Hola Alondritas, Alondritos. Me partí un ratito para saludarlos. Que tengan éxito en este día, como les ha ido, ¿verdad? Ya ahorita es mediodía, pero como hoy me tocó que trabajar. Entonces, me dije, vamos a ver si mis Alondritas me quieren ver en acción al volante. Entonces, vine y dije, vamos a saludarlos un rato. Cuéntenme qué les han parecido los videos. Y... A ver, que no te para el día de ahora, ¿verdad? Ya salí tarde porque de imprevisto me dijeron que tenía que salir a trabajar. No directamente que tenía, porque si yo quería, podía salir. Y si no, pues me podía quedar en casa, pero decidí a salir. Ahí está, dije, al rato vamos a platicar. No sé qué platicarles. Díganme a ustedes qué les comento, qué les digo. Algo, algo que les llame la atención, que esté interesante para ustedes, ¿verdad? Porque tampoco me gustaría aburrirlos. ¿Qué creen, amigos? Ahorita es hora de comer. Ya vine a comer, ya vine a almorzar. A ver qué tiene de rico la señora. Vamos a... A preguntar. Porque ya tenía ratos de no venir y me siento extraña andar aquí. Pero bueno. Me siento extraña porque este trabajo para mí está pésimo, 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 pésimo. Y... Bueno, hay que... Hay que seguir la lucha, ¿verdad? Les voy a mostrar dónde como. Ahí está la señora armando su casetilla. Cocina bien. Y... Es saciado. Tiene variedad. Y tiene buen sabor la comida. Y... Ya no hay pechuga. Y la pechuga es la que a mí me encanta. Ay, 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 ay. Este... Tengo que ir a hacer una cola porque... Hay un concierto. Hay un concierto y me encargaron que fuera a traer esas entradas. Ahí está que vamos a ir por las entradas. Solo que ahorita pasé viendo. No había cola y... Voy a regresar como a las 3 de la tarde. A ver. No había cola y aparte no estaba abierto. A ver si... Conseguimos entradas todavía. No son para mí. El día de mañana. Hola. Ahorita llego. Hilachas, ¿está bien? Ahorita llego. Uno. Solo uno. Bueno, ya me habló la señora. Ahorita vamos a ir a comer. Hilachas voy a comer porque si me dijo... Aparto hilachas es porque no tiene otra cosa. Es que ya se le va bien rápido la comida porque cocina bien y da bien económico. Cocina rico. Como la cocina de la... De la silla, la mesa. Como la cocina de Alondra. No. Como mi cocina no hay otra. Ni sabor. Mi... Mi... Mi degustación. Es diferente. Cada quien cocina diferente. Y no a todos. Por muy rico que estén. No a todos les gusta. Pero bueno. Nos saludamos al rato chicos. Bendiciones. Mucho gusto. Y... Adiós Alondritas. Mis Alondritos. Besitos para todos. Mis corazones hermosos. Dios me los bendiga. Yo pensé que estaba enferma. No. Qué bueno, pero... Sí, yo ya le extrañaba también. Pero ya estamos en la calle. Ya se ve. Ahí anda. ¿Qué quieres ir a la fila más afuera? No fuera nada. ¡Oh! ¡Qué pesante! Se yo esperaba. A ver chicos. Una cola... Larguísima, larguísima. Para ir a traer esto. Uy. Desde las 3 de la tarde estaba ahí. Ahorita son las 6 y 20. Imagínense. Lo bueno que ya salía. Ahorita voy con la señora a dejárselas. Para que vaya y disfrute ese evento que hay aquí en el conservatorio musical. Pero bueno. Qué bonito es hacer las cosas con amor. Y aparte pues se gana un dinerito extra. Vaya pues chicos los dejo. Porque ahorita está corriendo mi tiempo. Y otra persona me está esperando. Adiós. Dios curo. Bye. 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 y no 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 por qué será que sólo la ay dios mío ya me estoy estresando ya me estoy estresando sólo miren ese tráfico y de aquel lado no hay nada pero ya voy cerca a las seis estaba esperando otra persona y a ver qué pasa jejeje por qué será quien sólo la que más sigue jejeje mejor la tarareo porque no puedo cantar jejeje 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 el semáforo está tirando otra vez que va a dar rojo jejeje jejeje por esto fui a hacer cuánto tiempo desde las 3 para las 6 y media ¿cuánto tiempo? estoy estresada estoy estresada pero ya llegué a la casa desde las 3 de la tarde hasta ahorita que son las 6 y media jejeje un concierto ya me cansé de andar en la calle ya son las 7 de la noche y ¿qué cree? empiezan a salir los espíritus adiós que llene mi cliente allá va mi clientecita ahí está el dólar dólar city ay esto está candiaco pero hay que estirar ahí estoy lleno unas caras feas ahí va el tren si que la de gris jejeje pues si como les decía para mi no existe halloween es una fiesta pagana entonces no conmigo no va esa fiesta jejeje respeto las decisiones de cada quien cada quien tiene gustos diferentes aquí vamos a hacer la diferencia jejeje en youtube se ven muchas fotos muchos videos que mañana 31 jejeje celebran halloween y a mi no me gusta eso a mi eso me da miedo jejeje nunca lo he celebrado a pasan pásale e chico ya vamos de regreso a casita Que rico se siente saber que uno va de regreso a casa Gracias mi señor porque tú siempre estás a mi lado Yo sé que a la par mía en ese sillón que se ve vacío Yo sé que es el señor el que va a la par mía No va vacío Que no lo mires es otra cosa Pero él siempre, siempre está en la parte de abajo Ahí está Kike Gracias a Dios que vamos con bien Faltan kilómetros pero llegaremos primeramente a Dios Hola Alondritas y Alondritos buenas noches Ya estoy en la casa Gracias a Dios que me trajo con bien Ahorita voy a cenar Les comenté lo de Halloween verdad A mí esas fiestas paganas no me gustan Lo único que hago yo ese día es Hacerme un ayote en dulce Nada más porque nos vamos al potrero Ahí en el potrero ponen el barrilete gigante Y esa es una, era una sorpresa Pero aquí se los estoy adelantando verdad Entonces va a estar bien alegre No sé que día les voy a subir ese video Y o si no investiguen que día se celebra Este, igual tengo otras sorpresas para ustedes Tengo una despedida de soltera Tengo una boda Y tengo un concierto Tengo varias cositas para ustedes Que más adelante se los publicaré Y entonces les deseo buen descanso A los que van a descansar Y a los que van a tomar turno Pues ni modo hay que trabajar Y a los que están madrugando igual Porque yo no sé en qué países me están viendo Saludos, muchas bendiciones Y éxito en sus labores A pasarla bien Mucho gusto Hasta pronto mis alondritas Mis alondritos Aquí les salió Perdón, aquí les saludo Alondra Los blogs de Alondra Adiós